Una vida dedicada a todo esto Textos, ensayos, conciertos Pateamos Asturias con los nuestros Tenemos poco, pero lo merecemos Una vida dedicada a todo esto Textos, ensayos, conciertos Pateamos Asturias con los nuestros Tenemos poco, pero lo merecemos Cambiamos el parque por el estudio hace unos años Y quedamos los que esto vivimos En el coche, bro, cuantos ensayos De fumada, rollo submarino Rulamos por Asturias, ciudades, pueblos Haciendo lo nuestro, maquetas Ganamos el respeto de la gente del gremio Bro, sin ir al son del resto Gijón, me vio nacer Crecer como MC I love this game A lo que quiero, siempre seré fiel Tengo unos principios desde que empecé Penproz, represento en cualquier sitio Rap desde crío Más de lo mismo Día a día, constancia sobre ritmos Aquí seguimos por todo lo que vivimos Una vida dedicada a todo esto Textos, ensayos, conciertos Pateamos Asturias con los nuestros Tenemos poco, pero lo merecemos Una vida dedicada a todo esto Textos, ensayos, conciertos Pateamos Asturias con los nuestros Tenemos poco, pero lo merecemos No nos importa lo que suceda ahí fuera Creando pepinos Chico, la calle espera Sin paciencia Llevas más palos que una estera Me liotro más Subiendo a la cuarta esfera Bro, ¿cómo? Voy a olvidarlo En un bajo De cuatro ruedas rapeando Recorriendo Gijón buscando un sitio Para aparcarlo y soltarlo Escrito al pie del cañón Seguimos Representando Penproz Como en los principios Quedamos pocos Pero siempre estamos listos A defender a muerte nuestro estilo Young, fiestas, conciertos Discotecas, bares, directos Ven, cuantos recuerdos Del hip hop enfermos Años en esto nos avalan Y unos cuantos kilómetros A las espaldas llevamos el rap por vena Underground Sin copiar la escena Seguimos fieles a los nuestros Esa gente que nos apoya en los conciertos No cambio nada de lo que decidimos Y mucho menos todo lo que vivimos Una vida dedicada a todo esto Textos, ensayos, conciertos Pateamos a estudios con los nuestros Tenemos poco pero lo merecemos Una vida dedicada a todo esto Textos, ensayos, conciertos Pateamos a estudios con los nuestros Tenemos poco pero lo merecemos Textos, ensayos, conciertos